y bueno muchachos que ahora voy a ir a ver a seguir presenciando aquí la belleza de dios esta bellezada voy a ir a ver los pecesitos que están debajo del agua ahora que la pasen bien no 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 Lo siento mucho, los dejo, esperen, me gusta un poco el sol para que me vean la cara Aquí estoy Me gusta un poco el sol